Ya converso con Bailén Reyes, mi primera invitada, es especialista principal de la empresa provincial de alojamiento y recreación Granma. Bienvenida amiga, ya has estado por acá recientemente, pero sabemos que los servicios que ustedes prestan todavía queda mucho por decir a la población y reiterar, porque ahí estaría entonces el éxito de que ustedes puedan llegar a cada uno de los granmenses o cubanos que estén de visita por acá. ¿Qué nos tienes? Bienvenida. Bueno, buenas tardes a la I, buenas tardes a todos los que nos están mirando a esta hora. Nuestra empresa de alojamiento les reitera los servicios que estamos prestando con sus unidades, con sus horarios, con sus teléfonos. Les decíamos la vez anterior que en nuestro municipio de Bayamo tenemos las casas de alojamiento, el camionero, tenemos Casa Verde, tenemos La Ideal, tenemos también el Algarroba, tenemos también el Hotel Enramada. Los horarios para entrar a esas instalaciones son a las 4 de la tarde, o sea, del día que entra el cliente, y saldría el día que tenga su salida, pues a las 12 del día. Correcto. En los municipios, por ejemplo, del Río Cauto tenemos Delta del Cauto, tenemos en Manzanillo el Chalé, tenemos Paraíso, tenemos también el Hotel Venus, tenemos en el Tecniquero el Ocaso, tenemos la Villa, Villa Sol, precisamente, en Mazó y la Orquídea también. Y, bueno, Villa Cautillo, que es a la que más los clientes les gusta ir, que también pertenece aquí a Bayamo. Correcto. Entonces, vamos a hablar de los servicios que prestan, toda vez que usted tiene la posibilidad de quedarse, pero, bueno, además de tener una habitación con buen confort, una buena cama, un clima, ¿qué más se le ofrece ahí a las personas que van a pernoctar o a compartir varios días en las instalaciones de Alidec? Bueno, en el caso de las villas, o sea, Villa Cautillo y Villa Sol, que son las que tenemos ahora, de servicio, está también el servicio de pasadías, que empieza 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, con un valor, o sea, para los adultos de 100 pesos y 50 para los niños. Qué bien. Ahora, por ejemplo, yo me quedo de hoy para mañana, porque vengo de Santiago, tengo un evento mañana, necesito hospedarme, ¿tengo algún acceso, por ejemplo, me entro a las 4 de la tarde a la habitación, al otro día tengo algún desayuno, o tengo acceso a una comida por la noche? ¿Cómo lo tienen organizado? Sí, cómo no, todas nuestras instalaciones, todas, sin excepción, prestan servicios de gastronomía social. Correcto. Todas, con sus precios, obviamente, y bueno, nosotros también que tenemos un rango, dependencia de la categoría de la instalación, entre los 400 pesos y pasados los mil también. Sabemos que también se suman a las actividades en las noches vayamesas, por lo menos en la parte acá de la empresa provincial, sabemos que tienen unidades que también prestan servicios aquí en la Plaza de la Patria. Sí, como no, esos otros servicios que prestamos, lo mismo en la Plaza de la Patria que en la Plaza de la Revolución, en sus alrededores, todos los sábados a partir de las 7 de la noche, pues, bueno, hasta que ya terminen sus actividades, nosotros también prestamos ese servicio con las mesas, o sea, se ponen las mesas y ahí, pues, ofertan mucha variedad de platos tradicionales y la cerveza que nos puede faltar, como les gusta a todos los vayameses, que también está implementado ahí. Y decirles también que la forma de pago es por código QR. ¿Todo por código QR? Sí, el alojamiento y la gastronomía. ¿No se puede pagar en efectivo? Sí, se puede pagar en efectivo, pero es mucho más, o sea, nos hemos ido más por esa parte de lo que es la bancarización, que eso está bueno a nivel nacional, tú sabes. ¿Tanto en zona como en transfermóvil? Sí, cualquiera de las dos. ¿La roplata zona? Cualquiera de las dos opciones puede ser. No estamos diciendo que es su excepción en un momento determinado, porque no todos tienen acceso a un teléfono, no todos tienen acceso al transfermóvil, a sus excepciones, como todo. Sí. Pero bueno, siempre pensamos en que sea siempre por esa variante. Bueno, habíamos planteado la vez anterior que estuviste por acá, que por ejemplo una persona que llega en un horario que quizás ya haya cerrado el horario de entrada o que no esté el personal y que necesite quedarse en una instalación de alité, ¿cómo que puede hacer esa persona? Bueno, esa persona, tenemos uno de los hoteles ramadas precisamente, es el hotelito que presta servicio a las 24 horas del día. A las 24 horas. Ya, y esa carpetera pues lo va a atender a la hora que el cliente llegue, le hace su alojamiento, le hace su cobro, como ya te dije, de la forma que lo dije, y ya, y el cliente puede hospedarse. ¿En qué lugar radica en enramadas? Frente al gobierno. Frente al gobierno. Frente al gobierno. Verdad, habíamos dicho que era el que antes era como el hotelito del azúcar, ¿no? Sí, sí. Del sector azucarero, que en la parte de atrás pues queda la empresa. El Minas. El grupo Escoba. Perfecto. Bueno, entonces, Lailén, vamos a compartir al menos un teléfono provincial para ahí entonces poder orientar a esos clientes que busquen mayor información. Sí, como nuestra agencia, que como les dije la vez anterior, está ubicada dentro de nuestra empresa, tiene el teléfono 2342 8692 y el 2342 8671. Vamos a repetirlo más despacio, por favor. 2342 8692 y 2342 8671. Bueno, pues entonces esperamos que los amigos televidentes que estén interesados en compartir con los compañeros de la empresa de alojamiento y recreación en Granma, pues tengan ya la vía en sus manos para que así lo puedan hacer y que lo hayan conocido con nosotros aquí en Frecuencia. Muchas gracias, Lailén, por tu presencia una vez más. Y también usted por estar ahí cerca de nosotros. Recuerde, tenemos más para compartir. No se lo pierda.